Estas son unas de las mil patinetas eléctricas que se han dispuesto en la capital del Valle del Cauca para el uso de los caleños. Y el uso precisamente indica en las autoridades que es muy fácil. Previamente se instala una aplicación en su celular y posteriormente se escanea este código QR para que ella se desbloquee. Lo que también indican las autoridades de la capital del Valle del Cauca es que el costo es económico para las personas. Sin embargo, muchos de los caleños no saben cómo es su funcionamiento. Son mil las patinetas que se han dispuesto en la capital del Valle del Cauca para el uso de los ciudadanos. Debe descargarse en los dispositivos móviles una aplicación llamada LINE y registrarse con su número de teléfono celular, Facebook o correo electrónico. Sin embargo, muchos caleños desconocen esta nueva herramienta que busca descongestionar y contribuir a la movilidad en la ciudad. Apenas la vengo viendo hace dos días. No, la verdad, para nada sabía de esto. Un día aparecieron de la nada. ¿Le parece chévere que estudiantes como usted puedan hacer uso de ellas para ir a sus lugares de estudio? ¿En serio? Luego de descargar la aplicación llamada LINE y registrar su respectivo usuario con su número de celular en sus pantallas, aparece este mapa en el que se indica dónde están las patinetas cerca a su lugar. Posteriormente escanea para pasear aquí con un código QR que está en estas patinetas. Esto lo que hace es desbloquear para poder llevar a cabo el uso. La ciudadanía se ha mostrado un poco inconforme teniendo en cuenta que el único método de pago para estas patinetas es tarjeta de crédito. El costo es de 300 pesos por minuto en el que se transporte y además desbloquearla cuesta cerca de 1.500 pesos. Desbloquearla cuesta 1.500 pesos y cada minuto en el que se movilicen ella cuesta 300 pesos más. ¿Qué le parece? Ahí está el golpe. ¿Muy costoso? Sí. ¿Una persona como estudiante fácilmente puede hacer uso de ellas? ¿Puede adquirir con este precio? No, no, no. Sigo utilizando el mío. No es tan rentable. Pues un poco porque si somos estudiantes en este momento no estamos ganando dinero para comprarla. Si solamente se maneja con tarjeta de crédito pues deberían de tener otras pautas de pago. Para mí en lo personal me parece algo muy irresponsable porque todo el mundo no usamos tarjeta de crédito. Pues la verdad sí un poco costoso porque uno no tiene la sustentación propia. A uno lo mantiene todavía los papás y para que 1.500 pesos una tarjeta de crédito. ¿No todo el mundo tiene acceso a tarjeta de crédito? Claro que no. Parecería bueno que estuviera con convenio conmigo porque todo el mundo tiene una tarjeta mía. Todo el mundo mantiene con recarga en la tarjeta porque donde más nos movemos, con lo que más nos movemos. Una vez llega a su destino lo que debe hacer es dejarla parqueada y posteriormente con la aplicación tomarle una fotografía. Cada patineta cuenta con acelerador electrónico, freno de mano, una campanilla, luces y un GPS que permite a las autoridades saber en qué lugar se encuentra. Además debe verificar cuando termine su recorrido en el dispositivo que seleccione la opción de terminar el viaje y que la patineta quede bloqueada. Puede dejarla en cualquier punto de la ciudad en el que haya cobertura de la aplicación.